Buenos días, mi nombre es Annalisbet Parra Peralta, estudiante de la Universidad del Atlántico. Bienvenidos a la tercera feria de recursos didácticos para el aprendizaje de las matemáticas relacionado con la vida cotidiana. Conozcan al grupo. Sebastián Andrés Barraza, Santiago Garceral Saltarín, Andrés Paul Rodríguez, Jorge Mario Rico Vega. Bienvenidos. Hola amigos, en el día de hoy voy a estarles mostrando cómo podemos ayudarnos de las fracciones en una situación de nuestra vida diaria. Buenos días, mi nombre es Santiago Garceral del curso VIB de la Escuela Normal Superior de Hacienda. Hoy le vengo a decir que es una fracción. Una fracción es una expresión matemática que se utiliza para representar las partes del todo. Es decir, es un número entero que ha sido dividido en partes iguales y cada parte es una fracción del entero. Se representa por un número llamado numerador y otro llamado denominador. El numerador son las partes que tomamos de la unidad. El denominador es la parte en que dividimos la unidad. Estos números vienen separados de una raya llamada vínculo. Y ahora viene el denominador de Saúl, conservador de los ejemplos. Buenos días, les voy a presentar representación de una fracción. Fracción como un todo. Ahí vemos una pista que está dividida en cuatro pedazos. Cada pedazo representa un cuarto. Representación numérica. El número inferior, el superior representa al numerador y el inferior representa al denominador. Representación rápida. Ahí vemos un círculo que está dividido en cuatro partes y tres de las partes están resaltadas. Ese círculo forma tres cuartos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jorge Mario Rico Vega y voy a estarles presentando qué fracción representa cada integrante. También podemos representar fracciones si tenemos un grupo o un conjunto donde hayan elementos que se puedan agrupar. El conjunto total de esta familia está formado por seis integrantes, en donde los adultos representan cuatro, cuatro sextos del conjunto. Si crees que es lo menos de edad, representan dos sextos del conjunto. Vamos a explicarles eso. ¿Qué significa cuatro sextos del conjunto? Lo que significa es que en todo el grupo familiar hay seis personas. Y cuatro de estas personas, como nos lo dice en el texto, son adultos. Entonces, esto es lo que nos intenta explicar cuatro sextos. Lo que nos intenta explicar dos sextos es que, como en todo el conjunto de personas hay seis integrantes, dos personas o dos niños de ese grupo familiar son menores de edad. Muchas gracias por su atención y espero que nos hayan gustado. Buenos días, les voy a presentar. Las fracciones son muy utilizadas en la vida diaria. Es muy utilizadas en la postería, porque sus ingredientes tienen que ser medidos exactamente para poder obtener un buen horneador. Como por ejemplo, preparar un pastel, una deliciosa pizza o hacer un buen pan. Muchas gracias. Lo que estamos viendo aquí es que una torta está compuesta por porciones. Y cada de esas porciones equivalen a un octavo. Y nos quedaría, en las fracciones quedaría, por cada porción, nos quedaría una torta o un octavo. Vamos a comenzar a ir repartiéndolas a todos nuestros familiares. A mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi abuela, a mi abuelo y a mí. Ya que hemos repartido todo, podemos sacarle solo una fracción, que es ocho sextos, seis octavos. La porción de mi mamá y de mi papá. La porción de mi abuela y de mi abuelo. La porción de mi hermana y la mía. Y ya eso nos quedaría en una fracción, que sería seis octavos. ¿Por qué seis octavos? Me preguntaría. Porque ya hemos repartido todo. Y todo lo que repartimos, no lo comimos. Entonces sería seis octavos. Y la que está aquí, nos quedaría como dos octavos. ¿Por qué? Porque solo nos quedaron dos de los ocho que teníamos. Y hemos aprendido algo nuevo hoy, amigos. Que es cómo ayudarnos de las fracciones en nuestra vida diaria. ¿Cómo ayudarnos de las fracciones en nuestra vida diaria? Esto puede ser un ejemplo, pero nos podemos ayudar en otras cosas. Bueno, allá aprendimos algo nuevo. Y pues lo hice sin morir en el intento. Muchas gracias.